Espero que no pueda estar aquí, pero no me importaré, no me voy a repetir Descubriré lo mejor que ha llegado para mí ¿Por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué fue así? ¡Por qué fue así! Yo el que no pueda estar sin ti El pensar no encontraré No me voy a arrepentir Tu eres lo mejor que ha llegado para mí Porque me enamoré Porque fue de ti Porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti Yo el que no pueda estar sin ti Tu eres lo mejor que ha llegado para mí Porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti Y tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti ¡Ánimo Copa!